La Alcaldía Municipal está desarrollando el proceso de caracterización de la población víctima del conflicto que reside en el municipio de Florida Blanca. Esta caracterización se hace mediante una herramienta tecnológica que permite realizar una medición del goce efectivo de derechos a que tienen las víctimas según Ley 1448. Hasta la fecha están registrados 1.738 hogares florideños con el fin de mejorar la oferta que realiza la Administración para la atención y reparación de las víctimas. Nos sirve para el beneficio de todos, una ayuda para todos los que necesitamos, porque somos desplazados, que somos de bajo recurso, todo. Es importante aclarar que la caracterización se hace para la identificación de la población en Florida Blanca y no afecta ningún otro proceso ni procedimiento que esté haciendo la víctima en la unidad de víctimas o a nivel de reparación o indemnización. Se invita a esta población a participar de la jornada de caracterización que se está desarrollando en cuatro puntos importantes. ¡Gracias!